Yo no sé qué voy a hacer con mi penita mujer Pues con todo lo que gasta no la podré mantener Cuando me ve con dinero le entra una gominilla Y para colmo de mal al beso le dice Estilla, Estilla, Estilla Cuando llego a la casa ella se ve muy tranquila Y si me ve con dinero seguido empieza a pedir Pide que pide que pide y no para de pedir Y para colmo de mal al beso le dice así Estilla, Estilla, Estilla Estilla, 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 Estilla Hay que bailar, ¿sabes? ¡Es el mío! Si va pa' Colmado, Estilla O para el mercado, Estilla Si sale a la calle, Estilla Yo tengo que darle, Estilla Pa' comprar el pan, Estilla Cuando va a cenar, Estilla Pa' comprar jabón, Estilla Cuando va al salón, Estilla Para ir a bailar, Estilla Pa' salir a comprar, Estilla Pa' comprar café, Estilla Y pa' jugar, Estilla Barbaraza Y es que esa mujer, Estilla Me tiene acabado, Estilla Me tiene acabado, Estilla Yo no sé qué hacer, Estilla Ya estoy arrancado, Estilla Ella pide y pide, Estilla No para de pedir, Estilla Si sigue pidiendo, Estilla Me voy a morir, Estilla Pa' comprar el pan, Estilla Cuando va a cenar, Estilla Pa' comprar jabón, Estilla Cuando va al salón, Estilla Y total, siembro de greña Pide y pide, Estilla Yo le doy, Estilla Si ella quiere, Estilla Yo vuelvo y le doy, Estilla Pa' comprar, Estilla Pa' jugar, Estilla Pa' pasear, Estilla Pide y pide, Estilla Siempre pide, Estilla Y me sigue, Estilla Pa' la renta, Estilla Ella pide y pide ¡Oh!